Y no dejen de ver esto que ocurrió en China. El cielo de Yunnan se pintó así, de colores. Un fenómeno que se conoce como nubes arcoíris y que pudo, pues, verse por el reflejo de la luz, la luz del sol, en pequeños cristales de hielo que forman las nubes. Vaya que la temperatura de esta época y los rayos solares intensos generaron este increíble espectáculo.